Recuerden que en el lápiz está formado por los meristemas primarios, ¿sí? Y después se van diferenciando los tejidos primarios, por eso es que encontramos esta estructura cerca del lápice. A medida que nos vamos alejando del lápice, estos tejidos se van transformando, se van diferenciando, el procambium se transforma en cambium, el periciclo da origen al felógeno y ahí es donde comienza el crecimiento secundario. Si no tienen dudas, yo ahora no me voy a alcanzar para hacer la estructura secundaria acá mismo, pero les saco una foto y después la van a tener que empalmar con la siguiente. ¿Vamos bien? Sí, sí. Me parece que sí, muy bien. Bueno. Vamos a ver qué pasa ahora cuando cortamos más alejado del lápice, ¿sí? Ya estamos alejándonos del lápice, nos vamos más cerca de la superficie de la tierra. Ahora, la raíz sigue teniendo un contorno circular. Por supuesto que dibujamos acá un triángulo para después hacerlo en células. Y lo primero que vemos, yo les voy a dibujar la estructura final y después vamos a ver qué pasa con las transiciones. Vamos a tener acá el cilindro central y acá esta línea que yo ahora sí hago como límite, pero que va a representar el cambium. Fíjense que ese cambium queda completamente circular. Ya vamos a ver por qué llega esto. Rodeando ese silema, hay un anillo continuo también de floema. Y el resto automáticamente se convierte, no automáticamente, ya les voy a contar cómo. Se va a convertir en peridermis que tiene esta simbología. Es una doble línea, es mucho más grueso que el epidermis y se le hace como esta especie de guarda. A eso, ese es el símbolo de la peridermis. Luego tenemos floema. Todo continuo, fíjense que la estructura primaria decíamos que había sectores de floema alternando con silema. Ahora, como por arte de magia, quedó todo el floema hacia afuera y continuo y todo el silema hacia adentro formando todo un cilindro macizo. Así quedaría en símbolos. Ahora, si tuviéramos que representar esto en células, en la peridermis deberíamos dibujar por lo menos un par de capas de suber, que son células rectangulares, están suberificadas, se las ve vacías porque por lo menos cuando están maduras están muertas. Luego voy a representar el felógeno. Lo voy a representar en rojo para que quede bien claro. El felógeno es un meristema lateral, por lo tanto son células vivas y son las células que se van a estar diferenciando y van a dar hacia afuera el suber y hacia adentro la felodermis. Fíjense que estoy dibujando algunos núcleos para que se vea que son células vivas. Y la felonis es bastante similar a un parénquima. Parénquima podría ser incolor o podría ser un parénquima reservante. Parénquima. También son células vivas. Entonces, esta es la peridermis. Fíjense que la estructura de la peridermis es totalmente diferente a la estructura de una epidermis. La epidermis generalmente era una sola capa. Ahora ya nos encontramos con todo esto, de las cuales las más externas serían suber, las primeras células vivas corresponden al felógeno y las de adentro la felodermis. Entonces, toda esta estructura, sí. No, está bien. En el floema, en el consímbolo, por ahí marcarle el primario con esclerénquima. Bueno, bueno, sí, ya lo hago. Lo dejaba para el final. Ahora, les vuelvo a la peridermis. Fíjense que está dividido en tres sectores. Suber, felógeno y felodermis. Las tres partes forman parte de la peridermis y es lo que vulgarmente uno le dice corteza del árbol. En este caso sería la corteza de la raíz. Esto generalmente sucede en las raíces más gruesas, no las más finitas. Bueno, si nos vamos al cilindro central, lo primero que me gustaría dibujar es el cambium, que es el otro meristema lateral. También son células rectangulares, bien ordenaditas, una arriba de la otra. En algunos casos se pueden llegar a diferenciar las iniciales radiales de las fusiformes. Hacia afuera el floema. En este caso es el floema originado por cambium, por lo tanto es el floema secundario. Voy a dibujar algunos núcleos acá, que son las células acompañantes. Y me dejo este espacio para dibujar unas fibras. Generalmente cuando hay crecimiento secundario en la raíz, todo lo que correspondía a floema primario se transforma en fibras. Y eso era lo que me estaba diciendo recién Sara, que acá para diferenciar floema secundario, que corresponde a todo esto, del floema primario, el floema primario como está transformado en fibras, vamos a utilizar el símbolo de la esclerenquima. Entonces acá vamos a hacerlo. En este sector, recuerden que el símbolo de fibras es todo pintado. Vamos a hacer otro sector acá. Y otro sector acá. Y ya vamos a ver por qué dibujo cuatro. Y hacia adentro nos queda el silema secundario, que va a estar formado por miembros de vaso que son muy grandes, mucha cantidad, parénquima silemático, fibras silemáticas. Las proporciones de todo esto dependen de la especie y también del grosor de la raíz que estemos observando. ¿Y dónde quedó el silema primario en todo esto? El silema primario queda, ha sido empujado por todo el silema secundario hacia el centro. Si hacemos de cuenta que este es el crecimiento secundario derivado de la raíz primaria que dibujamos hace un ratito, era una raíz tetrarca. El silema primario queda bien chiquitito acá en el centro. Y justo enfrente, esto sería protoxilenos. Quedaste congelada, Rosana. Otra vez. Ahí va, ahí va. Retoma un instante desde los cuatro polos. Bien. El silema primario queda empujado, amontonado acá en el centro por todo este crecimiento secundario de silema. Estos serían los cuatro politos. Si retomamos el dibujo anterior, aquí estaría protoxilema, en el centro estaría el metaxilema. Justo enfrente de los polos de protoxilema, vemos que se abren los radios, tanto silemáticos como floemáticos. Fíjense que atraviesa todo esto. Y acá estaría... Uy, me quedo medio a la mitad. Estos, que tienen forma de embudo, corresponden a los radios silemáticos. Y esto tiene una explicación de por qué se da así. No quiero avanzar tanto sin poner nombres. Vamos a poner nombres y después seguimos. Estas fibras corresponden a floema primario. Estas células afloema secundario. Cambium. Silema secundario. Silema primario. Radios parenquimáticos. Recuerden que los radios van, atraviesan tanto el silema como el floema. Serán radios silemáticos cuando están en el silema y radios floemáticos cuando están en el floema. Con todo esto estarían los nombres. Ahora, ¿cómo puede ser que esta estructura que termina siendo así se formó a partir de la estructura que dibujamos antes? Es un poco difícil de entender. No es tan difícil. Cuando uno lo empieza a estudiar, no es tan difícil. ¿Le saco una foto a esto? Rosy, ¿podés marcar un poco más el parenquima en símbolos de los radios parenquimáticos? ¿Y hasta dónde llegan? No te entendí, Valeria. Los radios parenquimáticos con símbolo y... Este correspondería a un radio porque está enfrente del polo de protoxilema. Este... corresponde al radio enfrente de este otro polo. Este corresponde al otro polo y este corresponde al otro polo. Podríamos hacer el símbolo del parenquima. Me va a quedar todo rayado. Y si empiezo a borrar no se va a entender nada. No, no, pero ahora sí, ahora está más... Más claro. Está bien, Rosana, porque en definitiva es parenquima, si bien son de los radios, forman parte del parenquima. No me gusta mucho hacerles el símbolo del parenquima porque en realidad corresponde a silema y floema. Lo que corresponde al símbolo sería ser silema y floema. Pero para que quede más claro, lo dejamos así. Bueno, entonces vamos a ver cómo de una pasa a la otra y voy a borrar quédense tranquilos que ya saqué foto. Teníamos una estructura primaria. Yo se las voy a dibujar chiquitita y bien sencilla. Vamos a suponer que esa era la estructura tetrarca. Yo sé que lo están viendo chiquito, pero después en la foto lo van a ver bien. Lo primero que va a suceder en esa estructura es que el procambium que se encuentra entre silema y floema se va a transformar en cambium. Y acá se los voy a dibujar los más grandes. Este es el cilindro central. Ese procambium que se transforma en cambium lo voy a dibujar en rojo. Ya con esta diferenciación de procambium a cambium comienza el crecimiento secundario. Este cambium todavía es discontinuo y tiene forma de cruz porque viene de una raíz tetrarca. Pero lo mismo sucedería en una triarca, en una diarca. Y nosotros vimos en la estructura final que ese cambio es totalmente continuo y circular. Entonces, ¿cómo se explica eso? Eso se explica porque ustedes recuerdan una de las funciones del periciclo era originar parte del cambium. ¿Y qué parte del cambium va a formar? La forma en donde no hay procambium, o sea, en frente de los polos de protoxilema. Y acá ya el cambium que se los puse en negro para diferenciar los distintos orígenes, el cambium acá por lo menos ya es continuo, no es circular pero es continuo. Ese sería un estado de transición entre crecimiento primario y secundario. Luego de que sucede eso, este cambium empieza a funcionar, a producir silema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. ¿Pero qué pasa? Lo primero que hace es empezar a originar silema secundario hacia adentro en mayor cantidad que floema secundario. Como acá se originan mayor cantidad de células, estas células del cambium se empiezan a desplazar hacia afuera hasta que termina siendo continuo. Vamos a dibujarlo acá. Yo voy a respetar los colores de ese cambium. En negro el que deriva del periciclo y en rojo el que deriva del procambium. Siendo que para adentro va a estar todo relleno de silema y hacia afuera va a tener las primeras celulitas de floema secundario. Y fíjense que acá el cambium ya termina siendo continuo y circular. ¿Sí? ¿Qué pasó con estas células de silema primario? Estas células empiezan a ser empujadas hacia adentro por estas células de silema secundario. Por eso es que quedan chiquititas en el centro. Muchas veces terminan siendo aplastadas y destruidas y hay veces que se llegan a ver. ¿Sí? Y el floema secundario que fíjense que estaba alternando con los polos de protoxilema se terminan convirtiendo en fibras pero alternando con estos polos o sea que las tengo que ubicar acá 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 y acá y acá ¿Sí? Justo alternando con los polos de protoxilema habíamos dicho que este cambio que se originaba a partir del periciclo va a estar formado por células iniciales radiales es por eso que ese cambio va a dar origen y coincidiendo con los polos de protoxilema a los radios primero silemáticos y después floemáticos y dibujo así y después vemos si queda claro el dibujo entonces tenemos cuatro radios silemáticos y floemáticos que se forman en frente de los polos de protoxilema a partir del cambium originado a partir de periciclo que está formado solamente por iniciales radiales y por lo tanto en esta estructura secundaria que ya no podemos decir que es tetrarca porque tetrarca significa crecimiento primario pero si lo que podemos decir es que tiene cuatro radios parenquimáticos y por lo tanto esta estructura secundaria deriva de una raíz primaria tetrarca hay una sutileza ahí pero es muy importante respetarla deriva de una raíz tetrarca porque si decimos esto es una raíz tetrarca es incorrecto porque esto ya es una raíz secundaria hacia afuera en lo que era la corteza recuerden que a este nivel estaba el periciclo dijimos que ese periciclo empezó a dividirse y originó estas partecitas del cambium pero esa no es la única función que cumple el periciclo el periciclo también habíamos dicho que origina el felógeno y lo hace desde las células más externas de ese periciclo proliferado o dividido una vez que a este nivel se origina el felógeno el felógeno actúa bastante similar al cambio o sea hacia afuera da un tipo de células y hacia adentro del otro tipo de células que serían sube hacia afuera felodermis hacia adentro entonces a este nivel está generando primero suben hacia afuera y a medida que esta raíz se va engrosando va a ir incorporando células de felodermis acá adentro en total haciendo la peridermis todo lo que queda por afuera de esta raíz o sea de la endodermis última capa de células de la corteza toda la corteza y la epidermis son células que ya no tienen el mismo ritmo de división y por lo tanto no pueden soportar ese crecimiento en diámetro en grosor que está sufriendo la raíz desde adentro por lo tanto se terminan rompiendo y desprendiendo por eso es que el tejido protector de una raíz secundaria como la que buscamos hace un ratito termina siendo la peridermis ¿se entiende? Sí, sí, profesor Sí, profesor Bien Les doy un ratito mientras saco la foto recuerden que acá esta corresponde al dibujo de la raíz primaria que hicimos al principio y acá nos faltaría incorporar la que acabamos de hacer recién que sería la secundaria ya madura Rosana Sony 35 no sé si te parece que en 10 minutos podés dar tallos y no queda para el jueves puedo empezar puedo empezar con el primario detallo veo hasta donde llego vos avísame cuando sean los menos cuartos bueno y ahí freno ¿cómo? no, nada 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 bueno eso es raíz fíjense que la estructura final de la raíz es completamente diferente la estructura de raíz de monocotiledonia donde no hay crecimiento secundario en el tallo pasa algo similar a la raíz en cuanto a crecimiento primario y secundario pero fíjense que acá el primario se ubica cerca del ápice del tallo o sea que nos tenemos que ir al otro extremo que es donde están ubicados los meristemas primarios a ese nivel si cortamos el tallo ¿sí? la sección va a ser generalmente circular hay algunos tallos que tienen otras formas pero generalmente circular de nuevo hacemos el triángulo en células y el resto en símbolos pero acá la diferencia por ser dicotiledonia es que la estela cambia la estela es la disposición de los tejidos vasculares en el tallo ¿sí? en este caso generalmente por supuesto que esto depende mucho de la especie y nosotros este año como no tenemos mucho tiempo solamente nos enfocamos en un tipo hay otros tipos que los dejamos de lado vamos a tomar el caso de que los tejidos vasculares primarios son discontinuos y están ubicados en asesillos esos asesillos fíjense que de nuevo tienen silema hacia adentro y floema hacia afuera estoy tomando el ejemplo de un asesillo colateral pero ¿cuál es la diferencia acá con respecto a monocotiledonias? este asesillo colateral es colateral abierto y dibujo esta rayita en rojo para simbolizar que el procambium se va a transformar en cambium porque esto va a tener crecimiento secundario por supuesto acá me quedó medio chiquito pero tenemos epidermis y lo voy a hacer bien simple vamos a suponer que todo esto es parénquima pero acá tranquilamente puedo encontrar clorénquima puedo encontrar tejidos de sostén que en este caso también puede llegar a ser colénquima que no era el caso anterior y si acá lo dibujamos en células tendríamos epidermis esa corteza parenquimática que me quedó medio chiquita generalmente es más desarrollada y vamos a dibujar un asesillo con el metaxilema hacia afuera protoxilema hacia adentro todas las celulitas del parenquima y las fibras cinemáticas alrededor me va a quedar medio chiquito floema y acá ya queda formado el asesillo ay perdón me equivoqué de color y todo ese parenquima rodeando no sé si se alcanza a ver porque lo quise hacer chiquito para que me quede secundario acá también vamos a ponerle nombre epidermis parenquima as vascular colateral abierto si esos serían los tejidos bueno también tendremos que poner silema primario y floema primario ahora acá por esta distribución de los tejidos también podemos determinar zonas la zona más externa por supuesto que es la epidermis pero todo este parenquima que queda por fuera de los tejidos vasculares va a formar parte de la corteza todo este sector que va a estar ocupado por tejidos vasculares primarios y un poco de parenquima que se le llama interfasicular porque está entre los fascículos o asesillos vasculares todo este sector es el cilindro vascular y todo el tejido que en este caso es parenquima que queda en el centro forma parte de la médula entonces una cosa es identificar bien los tejidos que forman este órgano y cómo se van disponiendo y otra cosa es identificar las zonas entonces podemos decir que la epidermis por ejemplo está caracterizada por una capa de células con tricomas o sin tricomas con estomas sin estomas etcétera la corteza que va a estar formada en este caso solamente por parenquima pero también podría haber sido por clorenquima por colenquima por fibras extracilemáticas el cilindro vascular formado por el conjunto de haces vasculares en este caso colaterales abiertos pero acá aparecen los otros tipos de hacesillos vasculares podría haber bicolaterales podría haber concéntricos y la médula que generalmente es parenquimática este es uno de los tipos más comunes de crecimientos primarios de tallo ¿sí? hay otros tipos como sifonostelas protostelas se los nombro por las dudas que lo lean en algún libro pero que este año como teníamos que acortar contenido no lo hemos dado entonces esta es la estructura que encontraríamos si cortáramos cerca del lápice ahora si cortamos lejos del lápice y siempre hablando a nivel de entrenudo ¿qué podemos llegar a encontrar? y en primer lugar vamos a encontrar un órgano que va a ser mucho más grande y acá no me queda otra que sacar la foto porque voy a tener que empezar a borrar Sony 42 Rosana bueno cómo anda tu conexión a internet malísima mejor que nos quedemos acá no sé si querés Rosana yo retomo el jueves si si querés o si o si perfecto entonces completamos acá esta estructura es una estructura de tallo que la estela se llama eustela y esto y esto es típico de dicotiledonias acá también podríamos hacer el análisis de la ubicación de protoxilema y metaxilema y fíjense que tenemos protoxilema hacia adentro y metaxilema hacia afuera por lo tanto esto es sirema exarco y la diferenciación los elementos más diferenciados están hacia afuera por lo tanto la diferenciación es centrífuga que a esta altura ya les debería recordar que es lo mismo que dijimos para tallo de monocotiledonias ¿sí? entonces siempre cuando vayan a estudiar tienen que tener en cuenta de puntualizar las diferencias entre órganos y entre grupos de plantas si hablamos de diferencias entre órganos a nivel de crecimiento primario tendríamos que decir sirema exarco diferenciación centrífuga típico de tallo si fuese al revés exarco diferenciación centrípeta típico de raíz primaria ahora si vemos la disposición de los tejidos en las distintas estelas hablamos de atactostela para monocotiledonias y de eustela para dicotiledonias eso es a nivel de crecimiento primario ¿sí? y el crecimiento secundario de talla entonces lo reservo para la consulta del jueves que es la que va a estar dando Valeria y Juan a las 11 el jueves el jueves entonces vamos a retomar el crecimiento secundario a partir de esta eustela a las 11 con Juancito y si tienen dudas vamos a retomar todo lo que dio la profe esta mañana vamos a ir viendo esto asociado a las imágenes de microscopía del atlas ¿alguien tiene alguna duda? en el caso de las ginospermas corresponde a una sifonostela es otro tipo de estela ¿sí? así que esa la vamos a dejar por este año digamos que zafaron habitualmente la damos ¿alguna otra pregunta? no sé si en el chat quedó algo pendiente profe el trabajo que hicimos ¿fue el último o falta otro todavía? falta el trabajo práctico 15 que es el integrador y es el que les vamos a subir esta tardecita probablemente a las aulas ebelia y cial ¿sí? ¿sí?